Tiene que tirarme un E3. Ishikawa dice, bye, bye, baby, San Francisco Giants regresan a la serie mundial con esa bomba de Travis Ishikawa. Este cuadrangular es traído a ustedes por el nuevo, y audaz Toyota Camry, vayamos juntos. Tilo Pablo, the Giants win the pennant, the Giants win the pennant. Giants, Royals, en la serie mundial.